De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Llegamos, llegamos al fin de mes, cortito Dijimos que este mes era cortito Así que no hemos cortado mejor que el mes anterior Tuvimos menos días para irnos por un caminito Que a lo mejor no es el mejor Así que espero que hoy día vamos a hacer Me pidieron que hiciera el resumen De la, por ahí, de la maleza De donde caía De esta parábola del zambrador Háganos un resumen, hermana, para que nos ayude Porque fue muy bueno Así nos va a ayudar a ver en que estamos Así que cumplo pedido Y vamos a leer la parábola completa De la semilla Que es lo que significa Y nos va a ayudar Para hacer este examen de conciencia Del mes Como ha caído la palabra de Dios En cada uno de nosotros Y dice La parábola significa lo siguiente La semilla Es el mensaje de Dios La semilla que cayó al borde del camino Se refiere a los que oyen el mensaje Pero luego viene el diablo Y les arrebata de sus corazones El mensaje Para que no crean ni se salven La semilla que cayó en terreno pedregoso Se refiere a los que al oír el mensaje La aceptan con alegría Pero no tiene raíz Creen por algún tiempo Pero cuando llega la hora de la prueba Se echan para atrás La semilla que cayó entre la maleza Se refiere a los que escuchan Pero luego se ven atrapados Por las preocupaciones Las riquezas y los placeres de la vida Y no llegan a dar fruto La semilla que cayó en tierra buena Se refiere a los que la oyen Y después de escucharlo Con el corazón noble y generoso Lo retienen Y dan fruto por su constancia Palabra de Dios Palabra del amor Aquí estamos Yo creo que todos hemos pasado por todo Hemos pasado por eso Que al principio nos entusiasmamos Vamos, vamos, vamos Pero, ah, ligerito Chao Y no me acuerdo Parece que hablaron muy lindo Dijo Sí, el sacerdote Esa persona que habló Habló lindo Y que dijo Mira, no sé Pero habló lindo Ya Ahí llegó A la orilla ¿No es cierto? Al borde Se quedó Vino Satanás Y chao Nos sacó todo Pero Seguimos Después Esa que cae en terrenos verajosos Que es pura tierra Pura piedra ¿Ah? ¿Qué pasa? Llega la hora de la prueba Y chao No, no No tengo constancia La raíz no está bien en el cimiento Después viene la maleza Que me atrapa ¿Qué es la maleza? Los placeres El dinero ¿No es cierto? Las riquezas Las preocupaciones Me envuelven Me envuelven Y no puedo dar fruto Quiero dar Pero no puedo Pero ahí Después Ese corazón Bondadoso Que recibió la palabra Lo hizo vida Y dio fruto Fruto Con todos los que nos rodean Así que hermano querido Hoy día Con este mes Veamos ¿Cómo está esa palabra? ¿Qué piedras tengo que sacar del camino Para que la palabra salga? ¿Qué malezas tengo que cortar de raíz? Para que la palabra me pueda dar fruto Así que tremendo trabajo Tremendo trabajo A ver ¿Qué maleza? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué riqueza? ¿Qué placeres? Me tienen ahogado Que no puedo dar el fruto de la paz Del amor Y esas piedras Que no me dejan Que esa palabra fructifique Que esa sabiduría de Dios Me llene Así que digá male Señor Haz de mi corazón Esa tierra Buena Bondadosa Para que tu palabra Ten mucho Mucho fruto Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer del agua yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Gracias por ver el video.